qué tal chicos y chicas de youtube aquí hay miren comentando de esa firecrack 3 o 4 y 3 o como ustedes lo quieren decir y bueno carnares pues ahorita me voy antes que nada a ver que te doy por aquí por aquí me está indicando una una cajilla que es esta cajilla bueno carnas ahora sí como que nos vamos a ir para allá ahorita que voy a ser tengo que ir a un punto de caza únicamente ya saben para ir adquiriendo habilidades y todo ese pedo carneres pero pues bueno no se me gusta que esto lo hacemos rapidito mientras que no se me aparezcan unos reverdes todo este bien aquí viene de que mi vida cuando en una vida todo es fácil y práctico pero es no complicarse la vida como yo lo estoy haciendo que siento que me estoy complicando mucho y con las plantas y animales pero cuáles ok vamos a este a recorrectar plantitas animalitos y todo lo que sea necesario para sobrevivir en esta en este juego bueno que no espero que están muy bien bastante bien ya o si se está pues si ya este acá hay una azul pero sonó como con pepe pepe ahora si este a chingada dónde está esta madre ok ya muchos en ocasiones de semana santa ya echando de hueva ya echando echando muchas veces el pisto pero los que no saben que huevos es hacer pisto 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 es tomar pisto 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 ahora no pisto es para bueno aquí donde yo soy pisto con el pisto me refiero a a echar pulquez a echar pulquez o hgruz o a tomar tomar a todo lo que ustedes quukan ¿Qué pedo? ¿Se empujó? Pero bueno Opciones recreativas Eso es aquí donde yo vivo Es el pisto O sea, agarrar es chupa Sinceramente en este Ok Sinceramente espero que se le están pasando Chupar bien Aunque se supone que a ti te tengo que echar Son dos piezas A ver Si tú puedes Porque eso A mí Y vos me darías ¿Y dónde está? Ahí está el otro Si me abren cara poquito Así que aquí están Yo creo que voy a reunir un poquito más Para más que nada Una mochila de las grandes Yo creo que Eso es lo que Me va a pedir Una este A ver Pepito ¿Dónde estás? ¿Qué pedo con el porquito que se te transporta? ¿Ya no hay más? ¿Qué pedo con el porquito que se te transporta? ¿Eh? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? ¿Ya está por allá? Vuelvo al objetivo Sí Ya sé wey que el objetivo está por allá Pero yo quiero agarrar y echarme Ay no 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 Misión fallida por andar con un puto toro Disculpen O sea ¿Cómo ¿Cómo es posible que yo pueda fallar en una misión tan sencilla? ¿Ve? Ni yo mismo me lo explico Pero ya ven La avaricia La pincha avaricia es que siempre dos chingas y bueno así que ya estamos con ustedes no sea navaros ok yo tengo todo o sea ya sé que puede abrir esto y lo de viajar rápido que chucha que esto que el otro pero en serio a mí me interesa más que ver otro pinche saldita aunque esa madre es un toro yo conocí en los toritos no me meto ya no está mi correcto que me traje ya va a llevar dado bueno mejor si vamos a hacer esto de viaje o rápido para no pagar tanto tiempo y bueno y hace antes de que me digan que no que casi hasta el último de mis vídeos se escucha como que mayor raro el micrófono ya no sé no sé sinceramente porque se escucha así este si sinceramente no 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 sé no no vi con porque lógico porque se escucha así pero pues ya que pedo y ahorita se va a venir lo bueno calmeres hay que pedo tenis o algo estas plantas y animales bien somete la naturaleza a tu voluntad yo te enseñaré pero usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas la una bien dos jason encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque si tienes suerte ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas creando cosas podrás llevar más armas dinero objetos saqueados y jeringuillas una cosa más los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial de que tienes el alma de un guerrero ha sido recorriendo la senda te mostraré cómo hacerlos crecer ok ya estuvo esta madre con cada tatau dominas una habilidad puedes aprender habilidades de tres ramas distintas ahora te enseñaré la eliminación he hecho al ser más fuerte con la habilidad que aprendas los tatau crecerán elige otra ella es poca madre ¿no? lo has hecho bien jason ¿qué pedo? ¿buena? oye Felipe vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki tenemos a una de las americanas ven ya verás que fiesta ¿pero qué coño? Lisa ¿qué? hostia tenemos que rescatarla tú ven qué bueno esa vez papito creo que no me gusta esa puta pistola que nos hay yo quiero una de esas ¿qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? ¿qué pedo? desapareció cabrón es que hubo así que vamos a luchar allí sí en una lucha justa al rescatar a tu amigo contaremos dos pájaros de un tiro estamos en guerra con paz quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla al conquistar los palos te estás luchando desde su brazo con tu madre eso significa poder viajar rápidamente disculpa que me queda callado pero es para que no se infiere con la voz de este güey ¿quién va en ese todoterreno? guerrero Raksha los verdaderos Raksha que viven en el corazón de la isla los patrón les harán confiar en ti mira, agradezco la ayuda pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos a mi hermano esta es la única forma de recuperarlos con vida Adrián Doros el campamento sobreviviste es hora de luchar todos somos iguales Jason la diferencia está en quienes no actúan ahí está la diferencia venga puedo hacerlo como tú yo también fui un forastero aquí ok no estás solo amigo mío te esperaremos para comenzar amigo mío se ve bien chino ese pinche tatuaje ahora debes luchar ok 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 papá ok ¿qué tanta madre estoy agarrando? quién sabe pero bueno ¿dónde están? están qué pedo a ver a ver yo me voy a romper la madre supongo que están por aquí canada aquí está porque voy agarrando cosas estas más que nada para hacer medicinas ok ok no voy ni madre ok ya vi ya vi ahí está esa amiga esta 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 este juego este más que nada pues si como que ahí voy a maturre de mucha estrategia de mucho este pensar mucha prueba y error si perdonazo a ustedes ¿qué dice esta mamada? así ¿no hay? o sea dice que los puedo atacar de frente ok ahí hay otro aquí son como 7 8 pendejos así que bueno ok mire este puto o sea no la di qué madre la madre qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo oh pinche perrito mira cabrón a huevo no nos chingamos bueno está chiquito ahora va ahora sí ok se pone que aquí aquí a huevo bueno vamos a ver qué tanta mamada hay por aquí vamos a ok yo creo que sí mejor esto más que nada este porque ¿por qué cambio por un AK-47? no mames este bueno ¿por qué lo cambio por un AK-47? más que nada se han explicado cuatro nubes no sé qué cosas ok cinco nubes recetas ok ¿por qué este lo cambio por un AK-47? más que nada porque la AK este me da de de cierta forma este mejor más munición o sea decir más munición es más que adensión a fuego ok ok que crees papito que aquí no está aquí ¿están atacando el puesto cercano a Manaki? ¿dónde está la prisionera americana? ¡Te hemos querido! ¡Qué se escapó de lado este de la puta isla ya te contaré más de nuevo se escapó ok eres digno de los tatau digno de seguir la senda del guerrero gracias que hubo un pedo encontramos a tu amigo donde el colonizador ok el doctor está al oeste tranquilo es seguro muchas gracias papito ¿te ha dicho que amigo o amiga? no pero seguiremos buscando a nosotros te avisaré por radio si averiguamos algo más ok puedes estar orgulloso la tribu está muy impresionada ok gracias pero este y ahora yo que pedo hago y donde está el pinche doctor ahora si ¿dónde está el doctor no pues ni idea no me acuerdo de donde estaba el pinche doctor pero yo creo que voy a tener que ir desbloqueando y sal bueno estén tanita ok protege el puesto ahí voy pongo ahorita ya tengo otra habilidad huevo todavía así que vamos a aprender esta ahora si ya saben vamos a ir aprendiendo las las básicas y y a ver tengo una tarjeta de memoria más 250 baros ok ya me apareció hacia donde tengo que ir con el doctor estás estás en fan nervios rio ok tengo que ir ahí para llevar eso con el doctor pero yo creo que mejor primero consigo no consigo más armas o sea sino que si quieres ok te madre otro sí otro ya sabes yo creo que ok eh eh tengo más habilidades que mamen vamos a ver que puedo crear aquí ok aquí ya tengo más cosas esto ya está más acá yo creo que voy a ir avanzando un poquito a poco recolatando más cosas haciendo un poquito de este bueno no nada más cosas sino ahorita lo que quiero es hacer crecer hacer crecer como su pendejo este tener una mochila más grande para así llevar un poquito más cosas que yo creo que me voy mientras a lo que es zona de casa que ya no la tengo no lo que voy a hacer es ir desbloqueando todas esas antenas por ejemplo aquí tengo esta bueno si para tener un poquito más de visibilidad y no haya tanto pedo en esta mamada así que yo creo que aquí lo dejo cagnares voy a ir desbloqueando un poquito de más cosas no de más cosas sino antenas y toda esa mamada para que tenga un poquito de más visibilidad pues va a ser lo único que voy a hacer voy a ver como me puedo estar chingando esto estas cositas pero pues yo digo que por lo mientras las antenas cercanas estarían muy bien siempre desbloquear esta 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 y en el próximo capítulo me vengo aquí ok bueno espero que les haya gustado ya saben like compartir comentar se les agradece sugerencias y todo lo que quieran aquí en los comentarios ok muchas gracias y hay dos vídeos gracias por el apoyo